Una derrama económica de aproximadamente 166 millones de pesos dejó a Oaxaca el primer puente vacacional del año, informó la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Con un primer lugar, Huatulco tuvo una ocupación hotelera del 88%, le siguió la ciudad de Oaxaca con un 58% y en tercer lugar Puerto Escondido con un 46%. Creo que podemos hablar que Oaxaca está nuevamente reapuntando en los temas económicos. Oaxaca se encuentra ahorita dentro de los primeros 10 destinos turísticos de México para ser visitados. Oaxaca se encuentra como el destino número uno a nivel nacional en temas de gastronomía como un atractivo turístico. Oaxaca también está en primer lugar como el destino que ha ofertado nuevo producto turístico, que son estas rutas turísticas, 10 rutas turísticas que arropan a todo el estado. Así es que creo que Oaxaca nuevamente está en la mirada de todos los turistas nacionales y algunos internacionales de Estados Unidos, Canadá, Europa, países como España, Italia, Alemania y Francia. Fueron alrededor de 60 mil visitantes, en su mayoría nacionales e internacionales quienes visitaron la entidad para disfrutar de su gastronomía, artesanías y museos. Igualmente de las rutas del Mezcal, de las artesanías, de la Sierra Juárez y de la costa oaxaqueña, así como de los cinco pueblos mágicos que hay en el estado. Oaxaca demostró con estas cifras que sigue siendo uno de los primeros destinos favoritos por los turistas. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión Liliana Velasco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!